Música Hola, hola, yo soy Claume Locotón, les doy la bienvenida a este nuevo video Espero que todos se encuentren muy bien Hoy venimos, como vieron en el título, con un haul Haul de compras y de una tienda que yo creo que muy poca gente reseña Pero que es una tienda a la que yo estoy mega aficionada Toda la vida me ha gustado ir y ver cosas allá Bueno, hice unos clips dentro de la tienda con todo el disimulo del mundo Tratando de no faltarle respeto a las normas de los supermercados, tiendas en mi ciudad Porque no dejan grabar en ninguna parte Pero pues dije, lo voy a hacer para la gente que no tiene esa tienda en su ciudad o en su país Para que vean como es el tema de la tienda aquí en Bogotá Bueno, hace mil años, mil, yo no sé cuánto tiene esa empresa Pero muchos años Existe una empresa que se llama Only Y tienen unos supermercados No es supermercado Es como, bueno Son tiendas muy grandes De muchos pisos Son como 4 o 5 pisos en cada sede Y pues cada piso tiene como una especialidad Entonces el primer piso es de niños El segundo es de varones El tercero de damas Y el cuarto normalmente es de tendidos Sábanas, toallas, limpiones Todo lo que nos encanta para la casa Ok Entonces les quiero mostrar mis compras Nos reíamos hace unos días con una amiga Porque yo le digo, todo el mundo hace haul de Shein Haul de lo que pedí versus lo que recibí Pero yo voy a hacer haul del Only Que es una tienda tradicional bogotana Supongo que es bogotana Porque yo no he sabido que la Que exista en otra ciudad Y me parece buenísimo Muchas mujeres compramos allá Yo estoy segura que tus abuelas Y tu mamá, tus tías Han comprado en el Only Aunque tú no hayas comprado en el Only Así que bueno Les voy a mostrar lo que compré Está muy chévere Y pues también digamos que si De pronto tú nunca has comprado en el Only Pues de pronto podrías darte una pasada Por uno de esos que están buenísimos A mí me gusta ir mucho a la tienda Que está en la Boyacá con 68 Apenas uno pasa la Boyacá subiendo Que está como hacia el lado de la estrada De la avenida Rojas Ay, me encanta Creo que es el más completo He ido a muchísimos Pero creo que es el Only más completo Como también El más agradable A la vista No sé por dónde empezar Pero bueno Compré ropa para mí Yo pocas veces he comprado ropa para mí Más bien compro Es como regalitos para bebés Porque la ropa ya es muy buena Pero bueno Compré porque el año pasado Acabé con toda mi ropa Por estar aquí en la casa Yo no viví la pandemia Al 100% en pijama Entonces Bueno Muchas cosas se molieron Y necesitaba renovar algo Pero pensando en la ropa de casa ¿Listo? Entonces bueno Compré esta camiseta Mirenla Da un poquito más abajo De la pretina del pantalón Súper linda Y Bueno es que no se alcanza a ver Pero tiene escrito algo Y toda la letra Es lettering Es esa letra dibujada Ok También compré esta otra Es de las mismas Solo que tiene otra leyenda Y otro color Pero como es para estar en casa No me afecta Y pues nada Tiene Manguita Así como esta Que me parece perfecto Y listo Súper fresquita En algodón Ah bueno Pero estas Están a 15,800 Es de una marca Que se llama Amour Collection Y Eso me faltó decir El only Todo lo que vende Lo vende Hecho en Colombia O sea Hasta donde yo sé Hasta donde lo que yo he visto Y he comprado Todo es por fabricante Colombiano Esto dice La etiqueta dice Hecho con amor En Colombia Por Jim Co O Jim Co González Mendoza Compañía ¿Ven? Bueno Pues Les quedaron divinas Y yo compré También compré Un azul Algo que Les quería mostrar De la sección De varones Que compramos Para mi papá Fue Un paquete De tres camisetas Pero el problema Es que mi papá Ya las abrió Porque él Es así Entonces No podía esperar Hasta que yo grabara Sino que quería Abrirlas ya Pero pues Son estas Que son camisetas Como para poner Debajo de la camisa De deportiva O cualquier camisa La mayoría De los varones Las usan Y aquí en Bogotá Y bueno Las compramos El paquetito El paquetito de tres Costó 27 mil pesos Y son manga corta Del algodón Se ve gruesito Chévere 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 La marca de esto Es Aritex Por si acaso Ok Como Yo En preferencia Para dormir No quiero dormir Acalorada Ni apretada Pues tampoco Con frío Ni nada De eso Pero A mí me gusta La ropa Como muy liviana Para dormir Entonces Fui a la sección De varones Porque en la sección De mujeres No existe eso Compré Un pantalón De hombre Esto dice Bueno Costó 32 mil 800 Yo pensé Que Pues yo me fui Pensando Como que Era la misma Talla de mujer Y pues no Me quedó Grandísimo Pero lo amo Y lo adoro Es esto Es una tela Como galleta Pero miren esto Miren esto O sea está Enorme Y yo lo vi Enorme Pero yo dije Si para que me quede Sueltito Sueltito Cuando llegué acá Me lo puse Y me queda Grandísimo Pero me encanta Porque realmente A mí me gusta Dormir así Con ropa Muy ancha Muy fresca Y esto No me va a acalorar Nada Y ustedes dirán Pero si vive en Bogotá ¿Cuál acalorar? Pero es que La La temperatura Está subiendo Y algunas noches Yo siento que Como que las paredes De mi casa Quedan calientes No sé Como que Me siento en un horno Entonces bueno Posiblemente Bueno De tiro me queda Pero re grande Re grande O sea No se imaginan Miren eso No no es que no Es que no hay forma De explicar eso Por cámara Pero bueno Esto es de una Marca Que se llama STO Ciabato Ese es un apellido Ok Bueno nada Lo compré XL Creo que ya no tengo El recibo Pero No le veo Tanto problema Sencillamente Es para dormir Y ya Yo no voy a salir Yo no voy a salir A hacer ejercicio Ni a correr Con eso Ni nada Eso Él quería un pantalón Fresquito Para dormir Otra cosa Que estaba buscando Era como Leggings Para estar dentro De casa Para no gastar Los jeans Porque los que tenía Del año pasado De verdad Se me acabaron Entonces Dije como Quiero como Unos pantalones Diferentes Y pues si estoy En casa O salgo A recibir un paquete A la puerta Del edificio Del conjunto No sé Cualquier parte Pues no importa O sea Está bien vestida Pero no tiene que ser Súper elegante Entonces No quería Pantalones No quería Leggings Deportivo Porque me parece Que esa cosa Transmite Demasiado Frío A mi cuerpo Pregunté Por leggings Como de algodón Y una señora Me dijo Si tenemos El pantalón Costó 22 mil Doscientos ¿Ven la diferencia De la cintura Con el de ovarón? Entonces Bueno Es un Leggings De bota Recta De algodón Ahí está El algodón No se Trasluce Y No me parece Costoso 22 mil Doscientos Obviamente No me los voy a poner Todos los días Además Solamente compré Dos Pero pues Para algunos días Que no quiera Ponerme jean Está bien Entonces Compré Ese gris Y este azul Azul Oscuro Una cosa importante Es que Si vas ahorita mismo A esa tienda O a cualquier tienda Porque también me pasó En falabela No te dejan medir La ropa Entonces Por eso El pantalón de hombre Me lo traje tan grande Si me lo hubiera puesto Ya me hubiera dado cuenta Pero no Es la pretina Me llega Como hasta acá Es muy loco Pero bueno Llegué a la sección Cuchi Cuchi Porque a mí me encanta Me encanta El último piso Del almacén Only En todos los edificios Es el último piso Y es la zona De hogar Es la zona Donde venden Las toallas Las sábanas Los limpiones Manteles Delantales Un montón De cosas Que hay Ahí Impresionante Entonces bueno Resulta que a mí Me gusta mucho Para la cocina Tener toallitas Toallitas Que si el mesón Se me moja Yo puedo pasar Una toalla Y la toalla Absorbe En vez de una Servilleta de cocina Porque muchas veces Hay más agua De la que puede Recoger una servilleta De cocina Ok Entonces Estos son de la marca Ocean Club Eso es Una marca De toallas Limpiones Y todo eso Ok Y estos Costaron 1800 Pesos Una toallita De estas Me dura Como un año O seis meses Porque yo las pongo Para lavarlas En agua caliente Cloro Y todo eso Pero miren Son fenomenales Y bueno No siempre están Los mismos decorados Pero me pareció Chévere Me traje Tres Limpiones Compré Estos No es que me mate Tener limpiones Sinceramente A mi no es que me guste Mucho Pero pues son necesarios Para agarrar las ollas Bueno Coger las ollas Calientes Y esas cosas Entonces compramos Este Pero no es así De chiquito Esperen Es de una marca Que se llama Telari De una empresa Que se llama Telari Y este Costó Dos mil Seiscientos Por un lado Es toallita Y por el otro lado Es como más La parte ya Como más Bonita Más presentable Le compramos Dos Y pues este Es rojo Con azul Además de eso En ese piso Venden Toallas Ya lo había dicho No importa Pero yo Lo digo feliz Porque es que Ese piso me encanta Y Pues compramos Dos toallas Miren esto Ese color Es súper lindo Es como Agua marina No sé si está bien El color Pero Bueno Para mi es como Agua marina Esto es de una Marca Que se llama Fatelares Esencial Y La toalla Costó Doce mil Doscientos Pesos Abrí el plano Pero no creo Que les Les pueda Entrar Toda la toalla Obviamente Es toalla Súper grande Te abarca Todo el cuerpo Y además De ese color Compré también Esta gris Ya no es Si no es una maravilla Son grandísimas Yo no sé Yo creo que Bueno Este canal No es de este tipo De cosas Así como De mostrar Lo que yo compro Para el hogar Pero me parece Que De pronto Puede haber Mucha gente Que no conoce La tienda O que en su cabeza Tiene La idea De que es una tienda Como de Cosas de segunda O de mala calidad Porque yo he visto Gente que hace Unas caras Cuando uno habla De que va A Lonely Empezando por Mi papá Que no creía Que yo pudiera Encontrar Un buen regalo Para un baby shower En esa tienda Y me hacía Como Lonely Y yo Pues que es Maravilloso Con mi mamá No la pasábamos En una época Visitábamos Mucho esa tienda Y pues ahí Yo pude ver Como que Todo lo que venden Es muy bueno Es súper chévere Entonces pues sí Hay mucha ropa Para niño Niña Obviamente Para niños Bebes Es impresionante Y lo más chévere De todo Fue que se pusieron Las pilas En pandemia Y están atendiendo Por Whatsapp O sea que no perdieron Ventas Está muy bueno Ya reciben Tarjeta débito Tarjeta crédito Esto es una publicidad Por cariño Porque realmente A mi nadie Me está pagando esto Pero es una tienda Muy chévere Ok De esta marca Compré Varias Sábanas Varios juegos De sábanas Estos son De 180 hilos Y si tú no sabes Comprar sábanas Te digo No compres De menos De 180 hilos Porque la tela Es increíble Bueno Es como lo más suave Entre más hilos Mucho más suave Esta me costó 59.800 Y de verdad Es muy Muy suavecito Es como que ya la pinta No importa Hay para todo gusto Hay un montón Pero pues sí Me encantan Me encantan Estas son algunas tomas Que hice Cuando nos estaban Entregando la ropa En el primer piso Ahí pueden ver Que en el primer piso Hay de todo Pero ya En los pisos De arriba Está como especializado Tienen ahora Por pandemia Señalizadas Las escaleras En cada piso Hay punto de pago Punto de entrega Ya cuentan Con bolsas De tela Bolsas ecológicas Y pues Esto es Espero que les haya gustado Un abrazo Para todas ustedes Que Dios les bendiga Chao